Oye, le cae un plomozo en la cabeza de la metredora, no se como Yo tampoco Oh, nos cae, nos cae, nos cae weon No nos cae Vale Javier Ya, ni, 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 ni Se le esta bailando bien Tiiii En 1 we Pasepo give this regen arda, come on Ni siquiera hemos llegado, ya estoy comandando Ni,多, eh ah bueno bueno en la cara de sus paisanos o esa canción como quieres entrar? como terna o? entra en el aire pues, hazte una rampa y caemos desde el aire a los trevor a los trevor a los trevor hasta que te vas weon puta, me fui de lado ahí, ahí weon, ahí te traigo el bigote weon reventé algo? ni siquiera si se reventó claro weon mucha ha ido ha ido dinámica mira el pata ya se esta yendo oh y son dos recursos ya, lo matamos weon no hay que matarlo si, si uno uno, matalo primero hay que matarlo yo me voy a bajar ya, tu explota leon explota leon tiene lanzacohetes, tiene lanzacohetes aso, casi lo mato oh, tiene lanzacohetes weon y porque no lo mataste weon porque no me marca weon me estaba marcando con su lanzacohetes que lejos si crees que hábil es chopate de detrás weonmongol, chopate el paquete de detrás pebe le voy a estriso el helicotteron y allá le estriso el helicotteron oh, matatelo y ahí está, ahí está chopate ese paquete yo ya tengo uno, yo ya tengo uno chopate el otro ya, holear, holear, holear no, no se que es holear cubre, 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 cubre el pata esta tras mio el pata esta tras mio pero chopate el otro paquete weon que te cuesta weonmongol, aquí nomas tu no, no, está aquí nomas acostado por este, por unos cuantos metros ahí está, ahí está changalo, changalo misil todo, no se oh, no, no lo va a matar hoy, nitro, nitro, nitro ya bueno, bueno al toque, al toque chapa hoy, al toque ya bueno, no tienes no vamos, no vamos no vamos le cae un plomozo en la cabeza de la metredora, no se como yo tampoco no vamos oh, nos cae, nos cae, nos cae ay, no nos cae buenos de javier oh ya, nitro, nitro oh, se le esta bailando bien ah se le estas bailando bien al pata Oye, la hemos robado ni siquiera uno, huevo, ha sido muy funda por este torrente. Nos vamos en el helicóptero. Así nomás, wey. En el Sparrow, en el Sparrow nos vamos porque... Ya, ya maté a un Sparrow. Yo manté, ya maté a uno. Porque recibas tu plata, ni siquiera. Pero ya me puedes hoy. Es que... ya no voy más. Ve lleno de la pista, no te desfíes. Él también tenía una Busa, creo. Así que va a venir. Pero tú estás atento, pejo, huevo. Ya. Miren el mapa, tú miren el mapa, miren el mapa. Aquí está, aquí está, aquí está. No, no, tú maneja, tú maneja, tú maneja, huevo. ¿Qué haces, qué haces? Maneja, tú maneja, huevo. Estamos con gualeta, huevo. бра. Oh, y qué torrandes, no? Torrandes. Hide al palpata, nos dejó el trabajo de ahí hasta... hasta tu base. Si, pues. Oh, hay un carro de dos personas- ¿estás viéndolo? pero me llega altamente porque yo soy el que tiene más poder acá en esta sala ah si, pata lleno del punto, nos está esperando seguro oh pero el pata es nivel 12, que va a ser un nivel 12 ahí el 33 era el problema no? si pues oye, es que pasate en D3 tenía buenas cosas, ahorita que teniste lanzamisiles y ropa es el lanzamisiles pues me cago no, tenía el... que te rastrea el lanzamisiles con sensor, con sensor creo que es, ¿cómo se llama? con rastreo creo no se, pero esa vaina tenía buen armamento oh, el pata se cae porque no, no le completamos se quiteo quiteo, quiteo el pata pensó que se iba a este, que la misión no iba a servir si, aviéndete, aviéndete no, aviéndete, te vas a morir o no? bueno, bueno y aparte vamos a necesitar esta voy a pedir, no sé ya cuando sea en el bunker ya aviéndete, te chupamos incluso ahí está se quedó culado yo llegué entra, entra, entra se quede la caga ¿cuándo te pagaron? 9000, ah, nada más si, entra bien Lo vas a explotar weon Aguas, 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 aguas Sube, 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 sube ¿Lo vas a subir? Mira Ah, está bien, weon Le das un empujón y eso pasa El que le estaba empujando Mi idea era empujarle la reja Para que no explotara y al final termina explotando ¡Suscríbete al canal!